Decimos, por ejemplo, el sindicato de, ¿cómo se llama? Astronautas se va en la huelga. Pues, ¿qué me importa que se vayan a la huelga? Que los corren. Ah, pero ya cuando te dicen, no, los astronautas son necesarios porque son los que se encargan, entre otras cosas, de poner los satélites. Y gracias a esos satélites tienes internet. Y si te quitan el internet no vas a poder hacer TikToks. Y entonces dices, ah, caray, ¿qué pasó con la...? Ok, entonces, muchas veces hablamos técnicamente, es decir, los que conocemos de todo esto sabemos toda la implicación, pero al pueblo en general le vale madre. Los que están abusando del poder, que es el legislativo y el ejecutivo, dicen que tienen 36 millones de votos. Pues sí, 36 millones de un público engañado. Entonces, si esos 36 millones saben de qué se trata, a lo mejor ya no van a apoyar eso. Se están jugando sus libertades, se están jugando sus derechos, se están jugando su paz. Ya está una Venezuela, solo falta hacerla legítima, y es lo que están haciendo ahorita en el Congreso. Cuando estamos hablando de la reforma eléctrica, y cuando estamos hablando de la reforma energética, y cuando estamos hablando de todas las cosas que ya se establecieron, y que ahora son parte de todo este paquete de reformas que se quieren mandar al legislativo para que se cambien, se definan los cambios, estamos hablando de que son violatorios directamente, independientemente de todas las otras consecuencias que tendrían el hecho de que estamos cambiando las cosas. Pero, dime una cosa, en base a lo que estás diciendo, ¿cuál es la realidad del país? Bueno, la realidad del país es que se van... Mira, hoy en los periódicos abundaban, varios encabezados decían, las inversiones se están yendo a Texas, a Texas. ¿Y por qué se están yendo a Texas? Con seguridad jurídica. Porque aquí estamos espantando a la clientela. Claro, claro. Estamos espantando a la clientela. Perdón, magistrado. Yo quiero explicarlo para que lo entienda el pueblo muy sencillo. Primero voy a decir por qué no les interesa. Decimos, por ejemplo, el sindicato de... ¿Cómo se llama? Astronautas se va a la huelga. Pues, ¿qué me importa que se vayan a la huelga? Que los corren. Ah, pero ya cuando te dicen, no, los astronautas son necesarios porque son los que se encargan, entre otras cosas, de poner los satélites. Y gracias a esos satélites tienes internet. Y si te quitan el internet no vas a poder hacer TikToks. Y entonces dices, ah, caray, ¿qué pasó con la...? Ok. Entonces, muchas veces hablamos técnicamente, es decir, los que conocemos de todo eso, sabemos toda la implicación. Pero al pueblo en general le vale madre. Perdón la expresión, le vale madre. Entonces, quiero decirle al pueblo en general algo para que no le valga madre. Bien. La mayor parte de los empleados, de los empleados en el país, tienen que ver con grandes inversiones. Así es. Las grandes inversiones ya no les va a interesar estar en México porque no hay una seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Si hay jueces a modo, y esos jueces no se van a regir por lo que dice la ley, sino por lo que diga el gobierno de turno, entonces no les conviene tener sus inversiones en México. Entonces se van. Bien. Pero aparte de que se van, como ya tenemos obligaciones, ya ni siquiera van a acudir a la justicia de los jueces. Entonces, del panel arbitral que hablaba, para decirlo de manera sencilla, son jueces para casos especiales, para casos particulares. Entonces, esos jueces además van a poner condenas económicas a México. Bien. Los pocos ahorradores que existen en México ya no van a querer guardar su dinero cuando se está depreciando el dinero. Lo van a querer sacar. Va a haber una desbandada. Entonces, hay un dicho que dice que cuando el hambre entra por la puerta, la moza sale por la ventana. ¿De dónde creen que salen las becas? Finalmente de la gente que paga impuestos, no del dinero de los políticos. Entonces, ¿qué van a...? Programas sociales. Deja todos esos programas sociales. Entonces, ¿cuándo va a empezar a sentir el pueblo que precisamente al desbaratarse del aspecto económico, les va a pegar en sus bequitas con las que les compraron sus votos? En la seguridad social, ok, los van a extorsionar. Dicen, ¿por qué el limón cuesta tan caro? Es que cobran derecho de piso. Pues no va a haber jueces que los pongan en orden. No les va a importar, porque ya va a ser la ley del más fuerte. Entonces, ¿por qué les tiene que importar? Porque todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo, de hacer una diferencia. Precisamente, los que están abusando del poder, que es el legislativo y el ejecutivo, dicen que tienen 36 millones de votos. Pues sí, 36 millones de un público engañado. Entonces, si esos 36 millones saben de qué se trata, a lo mejor ya no van a apoyar eso. Pero además, es un país de 130 millones y de más de 90 millones de electores, no de 36. Entonces, ¿cómo va a cambiar eso y cómo se va a acabar eso? En 102 magistrados, en 102 millones. Exacto. Exacto. Pero menos los jóvenes. Claro, entonces, eso es por lo que les debe importar. El padrón electoral era de 100 millones. 102. Y todo lo demás es técnico. Podemos hablar todo sobre el tema técnico, pero eso le va a importar al público que conoce el tema. Pero a la generalidad, eso les puedo decir. Se están jugando sus libertades, se están jugando sus derechos, se están jugando su paz. Sí, ya está una Venezuela. Solo falta hacerla legítima y es lo que están haciendo ahorita en el Congreso. Dalita, sigue. Tenías muchas preguntas. Tenemos muchas preguntas, Carlitos, y sigue llegando. Lo que dijo ahorita, me encantaría para ti, TikTok. Claro que sí, todo va a estar publicado. Jacqueline Hernández pregunta, ¿por qué no se demanda al presidente, legisladores y consejero del INE? ¿Por qué cuando toman protesta dice, si no lo hiciera al pueblo, me lo demande y no respetaron la Constitución? No lo demandó el pueblo, están felices y contentos. Angélica Irlanda Palomino pregunta, ¿se podría solicitar que Monreal salga de la UNAM no merece ser profesor de la máxima casa de estudios? Si yo fuera el rector, lo corro a patadas. No soy el rector. Pero yo creo que... Un poco de ética, ¿no? Por pena. Por pena ajena, claro. Por pena y por ética. Que no tiene. Si es que la tiene. No tiene. Debe renunciar a darle clase. Porque qué le va... A ver, Carlos, ¿qué les va a decir a sus alumnos? Sí, ¿con qué cara? Pues, ¿con qué cara? Y luego critica que los estudiantes... ¡Gracias! ¡Gracias!